Pelota en la mitad de la cancha, la maneja Raffi, ya estamos también con Franco Diperna para que dé su opinión al respecto. Dale que tenemos tiempo Franco, dale. Me gusta el partido que estoy viendo, de ida y vuelta, ninguno de los dos achica, los dos quieren el triunfo. Y va Bowe hacia adelante, ¡penal dice el árbitro! ¡penal dice el árbitro! La pelota por el sector derecho lo terminó, un tumbanto dentro del área, el huevo a Cunha, fue al piso, cuesta, se le escapaba Bowe. Le tiró de sombrero Bowe con la cabeza para que vaya a buscar al huevo a Cunha dentro del área. Cuando se quiso acomodar para la zurda, me parece que se lo se hubiera puesto el jugador independiente. El suspenso pasará ahora por los 12 pasos, se levantan los hinchas de Raffi, tiene un penal a su favor. Es tiro de los 12 pasos para la academia, señores, ¿hay algún amonestado después de esta infección o no? Va a ser entonces tiro de los 12 pasos, lo va a pegar el hombre de los mil gritos. Va a ir Diego Milito para pegarle en el punto del penal, acomoda Delfino a Rodríguez, debajo de los 3 paros, Raffi tendrá el primero. Le va a pegar Milito, pegale Diego y que sea. Está Milito preparado para pegarle con pierna derecha desde la línea del área grande. Es penal para Raffi, va a pegarle Milito, termina de acomodar al resto de los jugadores Delfino. Milito le va a entrar con pierna derecha y Raffi puede gritar el primero. El ruso Rodríguez que todavía sigue dando vueltas, va hacia adelante, llega hasta la línea del área zica, vuelve hacia atrás, trata de ponerlo nervioso a un hombre con tanta experiencia como Milito. Que mira hacia un costado y que tiene todo listo como para pegarle. Da la orden Delfino, corre Diego, le pega a Milito y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Derrático! 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 ¡Lo hizo el hombre de los Mil! ¡Grito! ¡Lo hizo Milito! ¡En la semana de la revolución! ¡Raffi! ¡Raffi le mete bien la revolución al tema aquí en la Avellaneda! ¡En la revolución de Mayo! ¡En la revolución de Racing! ¡En la revolución de la academia, señores! ¡Para ganar ahora 1-0! ¡Raffi tiene 1! ¡No! ¡El Rosco! ¡No! ¡El Rosco! ¡No! ¡El Rosco por ahora no tiene nada! Racing es pasión. Apenas fue la jugada del penal, hubiera dicho que no fue el penal. Después vimos una repetición. Una clara inflacción. Milito no se va a poner nervioso. Por un penal en un clásico, Racing gana 1-0. Y creo que está bien. Más allá de que el partido es interesante y que los dos buscan el gol. Cuida la pelota Raffi que gana 1-0 sobre el cierre del partido. La tiran larga para Bou. Va a correr y deteniendo el corre. En renergo, mejor dicho, que se vaya a la pelota por la línea final. Va al piso Bou con lo que le queda de esfuerzo. Es un bostro de verdad, Bou. Señoras y señores, va a hacer tiro libre para el rojo. Es Pietri Transporte, estación de servicio, transporte y venta de combustible. Equipos de bombeo para navegación, San Luis 644. Y la Avellaneda, 4-209-3599. Señoras y señores, ha ganado Racing. Se queda con el clásico. El campeón del fútbol argentino. Es puro abrazo dentro del campo de juego. Lo permite aquel gol de Diego Milito. Aquel gol del jugador que va a quedar en la historia del Racing, sin lugar a dudas. Él, él, sí. El intendente de la Avellaneda, el dueño de la llave de la ciudad. Se llama Diego Milito, una vez más. Se queda con el clásico Racing. Se festeja en la parte celeste y blanca de Avellaneda. Racing ha ganado el partido 1-0. A festejar, amigos. Y se viene la semana de la Copa Libertadores. Hay que ir por la Copa Libertadores. Acá lo vamos a esperar ahora a Guararí. Acá le vamos a ganar al equipo paraguayo. Acá vamos a quedar dentro de los mejores equipos de toda Sudamérica. Cantan los jugadores dentro del campo de juego. Lo mismo hacen los hinchas. Amigos hinchas de Racing. Ganó un vestido Racing el clásico. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!